Bueno, ahora vamos a hablar del trazado, el lugar geométrico de las raíces. Esta gráfica, este trazado, se realiza teniendo en cuenta un sistema de la siguiente forma. Entonces tenemos un sistema realimentado, con realimentación por negativo o negativa, que tiene una función de transferencia relacionada a la planta y una función hds que puede estar relacionada con el actuador o el sensor de la planta y acá más o menos. Ahora imaginémonos que esta configuración, así el enlazo cerrado, tiene unas raíces, o bueno, tiene una ecuación de orden n y al ser orden n, tiene n raíces. Supongamos entonces, ah bueno, vamos a llamar de pronto a esta gt, el total de s, que es la que posee estas raíces y ceros y polos, todas estas cosas. Entonces, vamos a ver cuál es la ecuación característica de esta gt. Entonces, esta gt de s es igual a la función del lazo directo, podríamos decirle. Entonces, acá solamente está gt de s. Yo la llamo así lazo directo, lazo abierto, que sería la multiplicación de las dos. Entonces, uno más, porque hay realimentación negativa. Si fuera realimentación positiva, pues sería menos acá. Y la función del lazo directo y del lazo abierto. Listo. Entonces, la ecuación característica, como está relacionada con el denominador de la expresión de la función total, de la ganancia total, entonces, nos quedaría que uno más gp de s por h de s es igual a wikipenal, a cero. Entonces, de acá nos salen dos condiciones. Bueno, entonces, acá podríamos suponer que esta ecuación tiene un valor variable, un k variable. Y vamos a mirar cómo se mueven los ceros y los polos de esta ecuación, a medida de que variamos k desde cero hasta infinito. Entonces, son los valores positivos de una constante cualquiera. No sé, o sea, para la consideración de valores negativos, pues habrá que hacer otras consideraciones, pero acá vamos a diseñar entonces cómo se hace para analizar la variación de los polos y los ceros con la variación de un parámetro k que va entre cero e infinito. Vamos entonces a partir de esta ecuación deducir dos condiciones que son las que nos van a servir más adelante para hacer el trazado del lugar geométrico de las raíces o también conocido como L, G, R, y pues en inglés creo que es como G, R, L o algo así, Geometric Root Location o algo por el estilo. En caso es que así se dice en español. Vamos entonces a pasar por un momento este uno al otro lado. Esto quiere decir que la magnitud de este número, o bueno, de esta función, de G, P, de S, por H de S. Este H de S por lo general es uno y se utiliza, pues, H de S como para no perder generalidad en el desarrollo matemático. Esta magnitud es igual a uno y la fase de G, P, de S por H de S y el ángulo de G, P, de S por H de S es igual a más o menos 180 grados. Recordemos que este menos uno está por aquí, eso quiere decir que desde un punto inicial podríamos correrlo menos 180 grados o más 180 grados. Entonces acá más menos 180 grados. Al coger esta ecuación y evaluarla en un S igual a SI, entonces este SI pertenece al lugar geométrico de las raíces SI y solo SI. Al reemplazarlo en esta ecuación nos da su magnitud igual a uno y, aparte de esto, su fase debe dar también igual a más o menos 180 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los polos que pertenecen al lugar geométrico de las raíces con la variación de K son los que cumplen esta condición. Esta la vamos a conocer como condición de magnitud y esta la vamos a conocer como condición de fase. Pues bueno, vamos entonces a decir cómo son los pasos de la construcción. por suponer, como para aclarar al otro poquito más, vamos a suponer que este Gp de S es igual a, y H de S es igual a 1, sí, y Gp de S es igual a 1 sobre S más K, por decir algo. Entonces vamos a ver qué pasa con los polos de esta ecuación de esta función de transferencia cuando este K va aumentando. Vamos a hacer entonces una evaluación, así rápidamente. Entonces cuando este K es igual a 0, este polo es igual a 0. Cuando este K es igual a menos 1, el polo es igual a 1. Cuando este K es igual a 2, el polo, por ejemplo, estaría en menos 2. Y así, entonces es como graficar a medida de que va avanzando K, ¿qué pasa? Pero nuevamente, como repetimos, no consideramos las variaciones de K para negativos porque eso nos genera otro conflicto con los signos y cosas por el estilo. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar solamente K positivos. 0, 1, 2, 3. Entonces a medida que esto vaya variando, entonces este S se va haciendo, en este caso, pues 0, menos 1, menos 2, menos 3, que quedan casi que todos en el semiplano izquierdo. Bueno, ahora sí vamos con la construcción. Bueno, entonces acá hay unos pasos, pero antes, bueno, vamos a hacer. Entonces el primer paso, paso número 1, es escribir el polinomio característico, esta ecuación que teníamos de 1 más GDS por HDS igual a 0, escribir esta ecuación de la siguiente forma, 1 más K por esta variable, bueno, este polinomio NDS y este polinomio DDS, que respectivamente significan numerador y denominador dependiendo de S. Esta ecuación de acá arriba es un polinomio de grado M, podríamos llamarlo, y este un polinomio de S de grado N. ¿De qué resultaría esto? Pues vamos a verlo más adelante. Lo primero entonces es organizar de esta forma la ecuación, 1 más K NDS por DDS. Vamos a ver entonces qué pasa cuando los límites, ¿se acuerdan? K igual a 0 y K cuando tiende a infinito. Entonces vamos a abrir un poco esto, entonces cuando multiplico acá, este denominador, este DDS por 1, me da DDS más K NDS igual a 0. Entonces las raíces de esta ecuación cuando K da 0, pues es solamente el denominador. Eso quiere decir que cuando K comienza en 0, lo que predomina es el denominador que vendrían a ser los polos. Entonces, cuando comenzamos con K igual a 0, predominan los polos. ¿Sí? Comenzamos en los polos. ¿Por esta qué? Por esta condición. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿qué podríamos hacer acá? Podríamos dividir todo sobre K. Sí. Digamos entonces todo sobre K. Toda la ecuación. Entonces, DDS sobre K más NDS igual a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando K es infinito? Entonces, este denominador dividido por algo muy grande tiende a 0. ¿Sí? Cuando este K tiende a infinito. Y solamente nos queda el numerador de S. Eso quiere decir que solamente me quedan las raíces del numerador que vendrían a ser los ceros. Entonces, acá ceros, acá polos, y listo. Entonces, a medida de que K va variando desde 0 hasta infinito, va desde los polos a los ceros. ¿Sí? Esta es nuestra primera distinción. Entonces, tenía que hacerlo acá para que no hubiera problemas. Ese es el primer paso, entonces. Escribir la ecuación de esta forma. Esta es la que recetamos acá. 1 más K NDS sobre DDS igual a 0. El segundo paso, que lo vamos a anotar por acá, consiste en, precisamente, coger, hallar las raíces del numerador y del denominador, que estas dijimos que les llamaremos ceros y estas polos, y graficarlas en el plano complejo. Bien, entonces, para hallar los ceros, se hace el numerador NDS igual a 0, y para hallar los polos, acá PDS igual a 0. Entonces, acá hallamos los valores de S, para los cuales el denominador se hace 0, y los valores de S, para los cuales el numerador se hace 0. Y se grafican en el plano complejo. Entonces, vamos a hacer acá un plano complejo, en el cual esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, de S, recordemos que S como tal es un número complejo, que puede ser sigma más J omega, o bueno, I o J graficado en este plano. Entonces, acá graficamos los S que nos den, complejos, solamente reales o solamente imaginarios. Entonces, por decir algo, el numerador me dio unos ceros en 0, por ejemplo. Cuando S es igual a 0, entonces, por acá, y vamos por acá, por acá, así vamos a graficar los ceros, con unas bolitas. Y el denominador que nos dan los polos, lo vamos a graficar con un X. Entonces, pueden ser polos complejos conjugados, de pronto solamente polos reales, reales negativos, o tal vez uno real positivo. Entonces, los polos, o bueno, los ceros, se grafican con el 0. Recordemos que en español se escribe, pues, 0, pero pues yo lo hago así como si fuera en inglés. Bueno, recordemos entonces que los ceros, como si fuera un 0, un A, o, ¿sí? Y los polos, la otra cosita, la X. Vamos a ver qué más sigue. El tercer paso, entonces, es graficar el eje R, el lugar geométrico de las raíces, en el eje real. Entonces, eje real. ¿Esto en qué consiste? Vamos entonces a hacerlo de pronto en este ejemplo. En lo que consiste es que siempre vamos a escoger un punto en el eje real, ¿sí? En este eje. Vamos a graficar de pronto esto un poquito más grande para que se observe mejor. Y voy a dibujar exactamente estos mismos. Por ejemplo, este. Entonces, vamos a mirar hacia la derecha. Entonces, nos paramos en un punto por acá. Todos estos puntos son equivalentes, entonces vamos a pararnos en un punto por acá. Y contamos el número de elementos que hay. Acá el número de... O sea, el número de elementos es polos y ceros, ¿sí? Que vemos hacia este lado del eje real. Entonces, acá vemos cero, número de elementos. Por lo tanto, si nos paramos a partir de acá, ¿sí? O de acá, da lo mismo, ¿sí? Nos queda cero elementos. Si nos paramos justamente en el punto, pues, o sea, no nos interesa, nos vamos a parar un poquito más allá. Y un poquito más allá, el próximo punto que encontramos es este. Entonces, nos paramos justamente antes de venir ahí. Y contamos el número de elementos. Entonces, en este caso, solamente habrá un elemento, que es este polo de acá. Entonces, acá ponemos uno. Seguimos andando. Acá, este es complejo conjugado. Eso quiere decir que la parte real es exactamente la misma. Entonces, vamos a hacernos en ese límite y vamos a contar el número de elementos. Uno, dos. Y acá, justamente antes de este límite, está el dos. ¿Sí? Entonces, vamos para el siguiente punto. Este de acá. Ya vamos a contar uno, dos, tres, cuatro. Entonces, de dos saltaría cuatro. El siguiente es este de acá. Ahí habrían cinco. Acá habría el siguiente número, seis. Y acá, siete. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos entonces a decir lo siguiente. A ver, ¿cómo lo explicamos? Entonces, va a pertenecer al eje R los que tengan número impar. Entonces, graficar el eje R en el eje real los que tengan el número de elementos impar. Impar sería de la forma 2N más 1 en donde N es igual a 0,1,2, etc. Entonces, acá el primer número sería 0 luego 0, no, 0 más 1, 1. Listo. El primer número, entonces, impar sería 1 el siguiente 3, 5, 7 y así. Entonces, vamos a graficar el eje R sobre el eje real. Entonces, donde hayan números negativos, entonces, vamos a dibujar el eje R. Vamos entonces primero con este. Entonces, miramos hacia acá. Entonces, el número es par. Entonces, 0, para este caso, lo vamos a considerar como un número par. Entonces, hacia este lado, no dibujo nada. Todos los puntos de acá no pertenecen al... ¿Al qué? Al lugar geométrico de la raíz. Cuando nos paramos acá, inmediatamente vemos un elemento. De acá hasta acá. 1 es un número impar, entonces, acá dibujamos esto, que vamos a tomarlo como el eje R. Vamos por el siguiente. Acá es 2. Este 2 se cumple para este intervalo, este intervalo. Entonces, ¿es qué? es un número par. Entonces, ahí no dibujamos nada. Nos paramos acá. Es un número par nuevamente. Entonces, tampoco dibujamos nada. Y de acá hasta acá vemos un 5, que es un número par. Que es un número impar, perdón. Entonces, acá sí dibujamos. Entonces, desde acá hasta acá, como vemos 5 elementos, que ya los habíamos contado, entonces dibujamos el lugar geométrico de las raíces. Acá no. Y acá, como dice 7, entonces sí. Entonces, borrando un poquito, despejando un poquito el gráfico, vamos a darnos cuenta que el eje R sobre el eje real es de la siguiente manera. Ahora vamos a hallar el eje R sobre otros lados. Entonces, recordemos, 1, expresar el polinomio característico de esta forma, 1 más KNDS sobre EDS, el segundo es hallar los ceros y los polos y graficarlos en un plano complejo, el tercero es graficar el eje R sobre el eje real. Recordemos estos tres pasos porque ya no los vamos a volver a mencionar, sino hasta cuando hagamos un ejercicio. Bueno, el cuarto paso, entonces, es encontrar, vamos a hacer así, encontrar las asíntotas ¿Qué hay en este gráfico? Acá de pronto debía haber hecho otro ejemplo, entonces, como les decía, acá pertenecía al lugar geométrico de las raíces, acá otro, y acá, pues cuando no contamos, acá entonces era 1, 2, 3, 4, 5, 6, si contamos a partir de este punto, van a haber 7 elementos, eso quiere decir que, de acá hasta menos infinito, pertenece al lugar geométrico, entonces esa es como la forma de dibujarlo, este es otro ejemplo, pero vamos a utilizarlo para explicar este concepto. Entonces, yo les hablaba, en el paso 1, que M era el orden del numerador, N de S, y N era el orden del denominador, D de S, entonces el M, el número de ceros, y N, el número de polos. Para este caso, entonces el número de ceros, hay 1 y 2, les vamos a ponerlo acá, el número de ceros es 1, 2, 3, 4, 5, 5, entonces vamos a hallar las asíntotas, con las cuales, pasa algo acá con estos polos, porque si se dan cuenta, si lo dibujamos solo así, estos polos me quedarían fijos, y esto no es cierto, a medida que variamos un parámetro K, estos van de los polos, ¿se acuerdan la demostración que les hice? de los polos hacia los ceros, en este caso, pues este polo, hacia allá, digamos a un cero en el infinito, lo vamos a llamar, de este polo a este cero, y de este polo a este cero, entonces acá, va a ser cuando K es igual a cero, y acá va a ser cuando K es igual a infinito, y así mismo con todos estos puntos, K igual a cero, y se va moviendo hasta que K, se vuelve infinito, listo, y nos falta determinar, entonces, qué pasa con estos polos, por supuesto, acá no se van a ir a ninguno de estos ceros, pero entonces, ellos irán a algún cero en el infinito, entonces tenemos que determinar qué pasa, si de pronto pasan por aquí, se devuelven, hacen cosas locas, o cualquier eventualidad, entonces lo primero, es que el número de asíntotas, el número, de asíntotas, es igual a, N, que es el número de polos, menos, M, que es el número de ceros, esto es igual a, tres, en este caso, eso quiere decir, que vamos a encontrarnos con, tres asíntotas, si, y ustedes dirán, pero tres asíntotas, y acá solo hay dos desocupados, la tercera asíntota es esta, esta es la tercera asíntota, como ven, este, este polo, tiene una asíntotas allá, y estos dos deben tener, una asalcia al infinito, ahorita entonces, vamos a utilizar, eh, unos criterios para, para hallar, entonces, lo primero, es el número de asíntotas, es igual a, N, menos, M, que eso, eh, gráficamente, significa, el número de polos, que quedan desocupados, y que no van a ningún cero, entonces, este se va a este, este se va a este, y estos tres, quedan desocupados, se van a un polo, digámoslo así, en el infinito, o van, o, o van hacia una asíntota, eh, listo, entonces, vamos entonces, primero, a decir que, si tenemos, un número de asíntotas, diferente de cero, porque puede ocurrir el caso, de que estos dos sean iguales, y los de acá cero, si da el contrario, ahí es como, un problema, porque eso debería ser inestable, pero bueno, incondicionalmente inestable, entonces, que variemos el K, no nos importaría, pues como tal, mucho, creo que, que esa sería la analisis, tocaría demostrarlo, entonces, acá, eh, si el número de asíntotas, es diferente de cero, en este caso, diferente y también, pues mayor, vamos entonces, a hallar, un centroide, este centroide, este centroide, está postrado, sobre el eje, en el semiplano izquierdo, por tanto, como digo, eje real, semiplano izquierdo, eje real, semiplano izquierdo, la parte imaginaria, será igual a cero, entonces, parte real, parte imaginaria, esto es una coma, gran nota, eh, y acá, lo encontraremos, con la sumatoria, primero, de que, de los, polos, donde están los polos, los polos, como sabemos, siempre, los polos, son más, que, 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 que los ceros, entonces, por eso, la sumatoria, de los polos, o es más, acordémonos, por lo que hicimos acá, de n-m, n-m, que n, pertenece a los polos, y n, pertenecía a los, ceros, vamos a ponerlo con z, que me gusta más, de ceros, entonces, acordémonos de esta ecuación, entonces, cuando nosotros, eh, de pronto, sumemos polos, pues, los polos conjugados, van a eliminarse, en sus partes imaginarias, ya que son iguales, si, entonces, van a quedar, como si hubiera, solamente un polo acá, en el eje real, entonces, por eso, esta ecuación, no hay problema, de que, nos dé un número imaginario, para esa parte real, o algo así, si nos da, algo está mal, sería una forma, como de, de, de pensar, de que si nos, pasa algo por el estilo, pues, tenemos que revisar, los cálculos, los que hemos hecho, vamos entonces, en este cuarto punto, es como el más grande, porque las asíntotas, tienen cierta forma, vamos a graficar acá, otra vez, el plano complejo, y vamos a imaginar, que nos da una asíntota, en el eje real, por acá, entonces, eh, si tenemos, por decir algo, un, un polo, desocupado, o algo por el estilo, pues entonces, de este punto, de este centroide, saldrá, para algún lado, una asíntota, o de pronto, si tenemos otro polo, saldrá, otra asíntota, y así, entonces, estas serían las asíntotas, el punto, desde el cuadro, el polo, va, hacia un cero, en el infinito, llamémoslo así, porque igual, ya lo debemos demostrar, en algún momento, que cuando K tendría infinito, el que predominaban, eran los ceros, entonces, digamos que hay un cero, en el infinito, si se puede ver de esa manera, entonces, vamos a determinar, con qué ángulos, salen esas asíntotas, cierto, entonces, vamos a ponerlo acá al ladito, vamos a hacer una división, entonces, con qué ángulo, entonces, el ángulo, de las asíntotas, es igual, a más o menos, ciento ochenta grados, porque escribimos, más o menos, ciento ochenta grados, nuevamente, porque nos da lo mismo, para cualquier ángulo, pongámoslo acá, entonces, vamos a poner, por ejemplo, acá un vectorcito, ese tiene un ángulo teta, si a este ángulo teta, le sumamos, más ciento ochenta, me va a quedar, al lado contrario, o menos ciento ochenta, me queda en el mismo lado, entonces, da lo mismo escribirla, de cualquiera de las formas, como nos convenga más, acá, ciento ochenta, dividido, en el número de asíntotas, que es, otra vez, n, menos m, recordemos, entonces, que todas estas tienen n, menos m, para que no se nos vaya a olvidar las fórmulas, d, dos, vamos a utilizar, k, ya lo utilizamos para hacer el, el que, el barrido de esto, n, ya la estamos utilizando, para el número de, de polos, entonces, acá utilicemos otra, otra letra, a, por ejemplo, dos a, esto sería, más uno, porque estamos acá, como números impares, entonces, vamos a hacer, una, una tablita, eh, para ilustrar, como se sacaría esto, entonces, lo que hacemos, es evaluar, en, en los valores de a, hasta que el, ángulo se repita, por decir algo, nos da, ciento ochenta grados, y luego nos da, menos ciento ochenta grados, este ángulo, es exactamente, el mismo, si, menos ciento ochenta, queda acá, y más ciento ochenta, queda acá, otro ejemplo, sería el de noventa grados, que al sumarle, eh, trescientos sesenta, noventa más trescientos sesenta, nos darían, eh, acá daría cinco, eh, tres, y no, qué pasó, cuatro cincuenta, si, entonces, acá con, con este cuatro cincuenta, quedaría, exactamente lo mismo, entonces, si nos da por decir, algún noventa, otro número, y luego este cuatro cincuenta, entonces, es un ángulo, eh, repetido, y pues así, intentaremos hacer esto, entonces, esta evaluación, para estos a, eh, recordemos que entonces, la única variable de acá es este a, a entonces sería igual a cero coma uno coma dos coma, hasta que se repita, hasta que el ángulo se repita, hasta, pongámosle acá, hasta que este ángulo, recordemos que esto es como una anotación de ángulo, eh, se repita, ¿listo? entonces vamos a hacer la siguiente tabla, como para que no se nos vaya a olvidar, como, como hace sin invitado, entonces, cuando n menos m es igual a uno, entonces, cogemos esta ecuación, y reemplazamos, a igual a cero, eh, entonces vamos a hacerlo por aquí, o acá incluso, es que me da pereza como, como a, hacer más cálculos, entonces, n menos m, igual a uno, entonces nos queda, ciento ochenta nomás, ¿sí? si esto es igual a uno, y acá, variamos este, primero con cero, entonces cero por dos, da cero, más uno, uno, entonces el primer ángulo, sería más o menos, ciento ochenta grados, sería el primer ángulo, más o menos, ciento ochenta grados, a ver si hay otro ángulo, pues, como tal, dijimos que, como había acá, solamente una, una asíntota, que esto era el número de asíntotas, entonces, solamente va a haber un ángulo, y se va a comenzar a repetir, esa es como la idea, entonces vamos a ver, que definitivamente, cuando reemplacemos, a igual a, a dos, se va a repetir el ángulo, a igual a, a uno, perdón, entonces, este, dijimos que era uno, entonces nos queda solo el ciento ochenta grados, y vamos por, a igual a uno, este entonces es impare, ¿cierto? entonces, con a igual a uno, nos da, dos por una, dos, más uno, tres, tres por ciento ochenta, me da un múltiplo de ciento ochenta, eso quiere decir, que me queda el mismo ángulo, ¿sí? entonces, acá solamente existe este ángulo, cuando es dos, listo, cuando es dos, entonces, n menos m es igual a dos, eso quiere decir, que acá, ciento ochenta, nos queda reducido a la mitad, entonces, podríamos escribirlo acá al ladito, ciento ochenta, sobre dos, que eso nos da, nueve, nueve y nueve y dieciocho, entonces vamos a escribirlo, noventa, noventa grados, por, dos a, más uno, entonces vamos a evaluarlo, para a igual a cero, nos da, dos por cero, cero, más uno, uno, y uno por noventa, nos da, noventa, entonces, más, noventa grados, es el primero, acá si no es más o menos, ciento ochenta, porque pues, el próximo que sería, digamos, sería, doscientos, setenta, creo que es el que, el que representa el mismo, noventa, no, ahorita lo habíamos hecho, cuatro cincuenta, es el otro ángulo que me representa, digamos, haciéndolo hacia este lado, este ángulo de, o menos doscientos setenta, si es menos doscientos setenta, hay algo, ahí que, que nos está faltando, que es igual a, a cuatrocientos cincuenta positivo, o a menos doscientos setenta negativo, si, entonces, este ángulo es igual a todos esos, entonces, nos da primero más noventa, dejémoslo así, son dos ángulos, entonces, vamos a ver cuánto nos da, el siguiente ángulo, y debería comenzar a repetirse, entonces, a igual a uno, entonces, dos por uno, dos, dos más uno, tres, tres por noventa, nos da dos setenta, entonces, es dos setenta, o, menos noventa grados, si, vamos con el siguiente, con n menos m, igual a tres, entonces, ya no nos da este noventa, de acá, sino que nos da, ciento ochenta, dividido en tres, seis por tres, da dieciocho, entonces, sesenta grados, por, dos a, más uno, el primer número de a, es igual a cero, cero por dos, cero, más uno, uno, entonces, el primer ángulo es, más sesenta, coma, son tres ángulos, ¿no? Entonces, vamos con el siguiente, eh, a igual a, uno, entonces, dos por uno, dos, más uno, tres, seis por tres, dieciocho, entonces, más ciento ochenta grados, o menos ciento ochenta grados, que es el mismo ángulo, y vamos entonces por, a igual a dos, dos por dos, cuatro, eh, más uno, cinco, seis por cinco, treinta, entonces, eso nos da, eh, trescientos grados, o, como me gusta verlo, más a mí, entonces, ¿cuánto le falta para trescientos, trescientos, sesenta, entonces, trescientos, sesenta, trescientos, menos trescientos, sesenta, da, menos sesenta grados, si trescientos, menos trescientos, da, menos sesenta grados, entonces, esos serían los ángulos, para el cuarto, pues, ya me da pereza, pero el caso es que así se puede ir completando, vamos entonces a imaginarnos, de que, como en todos los otros, nos dio propiedad calcular el siguiente, porque ya habíamos obtenido los tres, pero vamos a calcularlo para el siguiente, acá llegamos igual a, a igual a, eh, cero, uno, dos, vamos a hacerlo para tres, cuando a es igual a tres, esto me da seis, más uno, siete, siete por seis, cuarenta y dos, o sea, cuatrocientos veinte, menos trescientos sesenta, vamos a ver cuánto da eso, que eso nos da sesenta, entonces acá se comienza a repetir los ángulos, a eso era a lo que me refería, que, pues, que va pasando, entonces acá ya tenemos algunas formas, en las que puede salir, si solamente, existe una asíntota, es una asíntota que, va teniéndose ya, con este ángulo de, ciento ochenta grados, si hay dos asíntotas, nos tenderá a una, hacia, eh, hacia, ¿qué? hacia una, hacia más noventa, más noventa, y otra, hacia acá, hacia menos noventa, eh, si tenemos tres, ah, y también esto, suponiendo que el centroide es acá en cero, ¿no? como para simplificar, eh, si hay tres, entonces, y acá está el centroide, entonces tenemos uno, hacia allá, el de más sesenta, que sesenta, queda como, un poquito más, inclinado, porque acá, acá hay noventa, entonces por acá, treinta, sesenta, noventa, por ahí, entonces por acá uno, de sesenta grados, y el simétrico, menos sesenta grados, se me olvidaba decir de pronto, que el eje R, es siempre simétrico, con respecto al eje real, o sea, de para arriba, o de para abajo, es exactamente lo mismo, por eso nos da, como esta simetría, esta simetría, de más o menos noventa, de esta simetría, de ciento ochenta, que da lo mismo, para ambos lados, de esta de más o menos, eh, sesenta grados, y el de cuarto, pues entonces lo voy a anotar, porque yo lo tengo por acá, calculado ya, cuarenta y cinco grados, coma, menos cuarenta y cinco grados, coma, eh, ciento treinta y cinco, ciento treinta y cinco, positivo, y menos, ciento treinta y cinco negativo, grados, entonces este para el cuarto, entonces, eh, nos sucede, esa simetría, más o menos, el mismo ángulo, por ambos lados, entonces, eh, podríamos intentar calcularlo, para este ejemplo, pero, es que en este ejemplo, tenemos un problemita, de que no podemos calcular, el centro de, porque no tenemos, valores exactos, de, de polos, y de ceros, entonces, ahí sería un problema, pero, entonces, vamos a hacer, como la siguiente consideración, de que por lo menos sabemos, de que estos, tienen unas asíntotas, al tener, n igual a tres, porque decíamos que habían tres polos, entonces, uno, iba, a más sesenta, entonces, digamos si, vamos a suponer que el centroide está, por ejemplo, por aquí, el centroide puede estar en cualquier lado, ¿no? tanto sobre el LGR, como, como no, entonces, por aquí, y suponer, de que este ángulo de acá, es al que, van estos, estos ceros, o, de pronto, por aquí, o por aquí, pues, tocaría mirar el ejercicio particular, pero yo supondría, de que si, le pusiéramos valores a esto, más o menos, este sería el LGR, al que tenderían, o sea, este como tal, no es que se vaya a esta recta inmediatamente, sino que es, una recta, a la que tiende, el valor de los polos, y van a esos ceros en el infinito, con esa asíntota, entonces, acá vimos la asíntota de más 60, de menos 60, y de, más o menos 180, que es este ángulo de acá, bueno, entonces, hagamos el ejercicio en esta K, el primero era, coger la ecuación característica, y ponerla de la forma, 1 más K, por N, N de S, sobre D de S, igual a 0, esa era la primera, eso lo veremos más adelante, con un ejemplo, pero vámonos a aprenderlo, esa es la primera, la segunda, era, hallar el número, hallar los polos, y los ceros, y graficarlos en un plano complejo, hallar los ceros, eran N de S, igual a 0, y los polos de D de S, igual a 0, el tercer paso, entonces, es el de, ¿cuál era el tercer paso? chun 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 chun, era, graficar, eh, el eje R, sobre el eje real, se acuerdan lo que hicimos, de mirar, hacia la derecha, cuántos elementos había, polos o 0, y así, entonces, eh, vamos entonces, y este último, se encontrará las asíntotas, entonces, el primero, eh, nuevamente, a ver, entonces, el primero, formar la ecuación de 1, más, eh, N de S, D de S, igual a 0, ese es el primero, el segundo, entonces, graficar polos y ceros, en este plano, eh, el tercero, entonces, era, graficar el eje R, sobre el eje real, y el cuarto, encontrar, el centroide, y el ángulo de las asíntotas, ¿sí? entonces, eso es como lo principal, uno, dos, tres, cuatro, vamos entonces, para el punto, listo, entonces, el cuarto, como habíamos dicho, entonces, eran las asíntotas, determinar entonces, el centroide, y el ángulo de las asíntotas, acá entonces, las volví a dibujar, y vamos para el quinto, entonces, ¿qué más necesitamos? a ver, como por lógico, necesitamos de pronto, hallar, qué punto, cruza con el eje imaginario, ¿sí? que serían estos puntos de acá, esto es simétrico, acá no lo dibujé tan simétrico, pero bueno, que serían estos puntos de acá, entonces, estos ocurren, en K igual a cuánto, ¿sí? en K igual a cuánto, y en omega, igual a cuánto, recordemos, que como dijimos, que como dijimos, S igual a, FI más, J omega, entonces, acá, nos encontramos, con, con que el, el, el punto, entonces, o sea, mejor dicho, este eje de acá, ocurre en, unas frecuencias angulares, en unos omegas, para, para estas S, entonces, estos tienen, estos puntos, tienen asociados, tanto un K, porque K igual a 0, es este, y a medida que va aumentando K, llega a K, por ejemplo, en K igual a 1, en K igual a 2, llega a este punto, y aparte, este punto de acá, corresponde a un omega, ¿sí? a un omega, una parte imaginaria, entonces, vamos a averiguar, esas dos cosas, ¿sí? entonces, el quinto sería, eh, los puntos de cruce, sobre, el eje imaginario, entonces, vamos con los puntos de cruce, con el eje imaginario, ¿cómo podríamos hallar eso? tenemos nosotros, nuestra ecuación característica, que es, 1, más, K, por, N de S, sobre, D de S, y esto igual a 0, ¿cierto? como esto es igual a 0, entonces, vamos a escribirlo, en forma compleja, 0, más, eh, 0J, o J0, como quieran, sí, porque es que, yo no quería así, que pareciera como un ojo, pero bueno, eso quiere decir, que, la parte real, de esto, es igual a 0, y la parte imaginaria, de 1, más, K, N de S, sobre, D de S, también, es igual a 0, eso quiere decir, como tal, esa condición de arriba, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a reemplazar, S, por, J omega, entonces, ¿por qué no lo reemplazamos por toda esa? porque lo que vamos a hallar, o vamos a jugar, es con la frecuencia, no nos interesa, digamos, el otro parámetro, porque, acá ya tenemos, delimitado, que la parte real, es igual a 0, ¿sí? entonces, la parte real, es igual a 0, entonces, solamente va a haber, parte, eh, imaginaria, y a pesar de que acá, lo veamos de esta forma, lo que nos da es, es, esta parte imaginaria, es, de la ecuación característica, no, de S, entonces, cuando vamos a trabajar, con frecuencias, podríamos hacer, ese resumen más bien, cuando vamos a hallar frecuencias, que es lo que estamos, buscando acá, reemplazamos S, por J omega, eso quiere decir que, acá N, de S, sobre D S, va a quedar N, de J omega, y vamos a trabajar de, de esa forma, debemos recordar entonces, que en el punto 5, en el punto 5, hay dos restricciones, entonces, restricción, número 1, si, del paso 5, del, del, del paso 5, eh, K, o sea, esa variable que estamos iterando, debe ser mayor, o igual, que 0, y 2, omega, debe ser, real, de pronto, se nos presenta alguna ecuación, en que la única forma, de que esto sea igual a 0, es que omega sea complejo, y no, recordemos que cuando escribimos esto, lo escribimos de la forma, S igual a 0, más, J omega, entonces, acá, era lo que les decía, de la parte, real, cierto, que es lo que estamos intentando buscar, entonces, la parte real, de S, va a ser igual a 0, y acá, la parte imaginaria, de esto es omega, nunca es J omega, la parte imaginaria, de este número complejo S, es omega nada más, entonces, por ejemplo, necesitamos que omega sea real, para que esta coordenada S, sea solamente imaginaria, ¿si? listo, entonces, la primera condición, K mayor o igual que 0, pues porque es como tal, el barrio que estamos haciendo, si utilizamos K negativos, pues no nos sirve, porque ya dijimos eso en un inicio, de que K debía ser, mayor o igual que 0, de K igual a 0, hasta infinito, y omega debe ser real, listo, entonces, ¿qué otra cosa? no, estas dos restricciones, vamos entonces con el punto 6, para el paso 6, entonces vamos a suponer, otro caso, en el eje R, entonces vamos a hacer, un trazado así rápidamente, en el que vamos a tener, dos polos solamente, entonces, ¿qué pasaría? vamos a graficar entonces, creo que es el paso 3, el que nos dice, grafique el eje R sobre el eje real, entonces, si contamos de acá para acá, 0, 1, y va a ser así, hacia todo el lado, pero recordemos, pero recordemos, que siempre dijimos que, iban de los polos, hacia los ceros, acaba de un polo a un polo, eso no es posible, entonces debe ir a algún 0, en el infinito, recordemos que, n menos m, es igual, al número de asíntotas, ¿cierto? en este caso, n, son 2, menos m, que es 0, porque acá no hay, no hay ceros en, en ningún lado, entonces, el número de asíntotas, es igual a 2, recordemos que, en la tablita que hicimos, cuando el número de asíntotas, era igual a 2, daba, un ángulo de salida, de, más 90, y menos 90, ¿si? entonces, podría pasar, algo de este estilo, dibujamos entonces, acá las asíntotas, y alguno de estos dos polos, eso no nos interesa, nuevamente, coge, hacia arriba, y alguno de estos, coge hacia abajo, ¿por qué digo que no interesa? porque para cuestiones de diseño, digamos que, no nos interesa, como lo explicaría yo, como esto es simétrico, al eje real, no nos importa, si este o este, es el que se mueve, hacia arriba o hacia abajo, porque obtendremos exactamente, el mismo resultado, de alguno de estos, ¿si? entonces no nos interesa, de pronto, si nosotros vamos a, programas como MATLAB, él nos dirá, no, este va para arriba, y a este va para abajo, pero pues como tal, eso no nos interesa, porque como es simétrico, al eje real, realmente nosotros, podríamos hasta, coger esta gráfica, voltearla, y no pasaría nada, no es de nuestra inconveniencia, cual de los dos, sea el que se va para arriba, o cual sea, el que se vaya para abajo, pero si nos interesa, este punto acá, podríamos entonces, de pronto, buscar el centroide, y esa sería la forma, o como tal, vamos entonces, a utilizar, el concepto, de puntos de ruptura, de pronto, el centroide, nos da en otro lado, no sé, tocaría hacerlo, para ese, ese, para ese punto, pero entonces, vamos a encontrar, rápidamente, ese punto de ruptura, el punto de ruptura, vamos a llamar a este punto, cálculos, o cálculo, de puntos, de ruptura, como ya habíamos hallado, en el punto anterior, los cruces, con el eje imaginario, recordemos que, si no, no hay forma, de que cruce, con el eje imaginario, pues, nos saltamos este punto, por eso, para este punto 6, me tocó crearme, o bueno, ingeniarme un nuevo, ejercicio, para visualizar, esos puntos de ruptura, entonces, acá, este punto de ruptura, recordemos que, el punto de ruptura, no puede, o sea, no debería, o no es igual, al centroide, porque, ese cálculo, se hace de otra forma, entonces, cálculos del punto de ruptura, entonces, cuando, el eje R, abandona, podríamos llamarlo así, el, eje real, entonces, cuando hay dos polos, pasaría algo por el estilo, cuando hay dos ceros, pues, de alguna forma, un cero tiene que ir a un lado, y, y, y el otro, bueno, acá, algún polo debe llegar a este cero, y a este cero, ¿sí? por decir algo, eh, pero, si llega a pasar esta cosa, por ejemplo, entonces, acá nuevamente, nos daría, uno, entonces, acá habría el eje R, dos, acá tres, y pasaría lo mismo, entonces, en este caso, sería el ángulo, con el que ellos, abandonan, ve, perdón, con el ángulo que llega, polos, a este, a este, al medio de estos dos ceros, o el ángulo, al que llegan, no, ¿cómo es? como decíamos, entonces, va de un polo, a un cero, entonces, este polo, no va, nunca contra este polo, eso quiere decir, que los dos, abandonan, el eje real, y estos de acá, como va de un cero, de un cero a un polo, entonces, llegan, ceros, llegan, perdón, polos, a estos ceros de acá, entonces, este sería, el punto, donde, llegan, eh, los polos, el punto de donde parten, aquí, de donde llegan, ¿cómo hallamos esto? entonces, ahí, eh, podríamos nosotros, hacer lo siguiente, que es, coger la función, que teníamos, hace un rato, si se acuerdan, de uno, más, cada, lo que sea, entonces, vamos a ver, vamos a, a usar, un poquito mejor, uno, n de s, sobre, t de s, igual a c, esta es la gráfica, que estamos haciendo ahí, esa es como la, la ecuación, con la cual, se grafica todo eso, entonces, como hacemos, para saber, en qué punto se abandonan, o, llegan, polos, al eje real, listo, entonces, acá me faltaba la j, g, entonces, vamos a hacer, como la siguiente, demostración, entonces, necesitamos, hallar, en qué punto de k, esta, pendiente, se hace cero, no sé si me van a entender, digamos, eh, esa es como la, la condición, en que, será el punto, entonces, en el que, la derivada de k, con respecto a, s, sea igual a cero, eh, como podríamos, observar eso, de pronto, gráficamente, entonces, acá, este, este punto de cambio, o, bueno, la derivada de k, con respecto a s, eh, igual a cero, significaría que k, es una constante, con respecto a, a s, entonces, vamos a intentar, llegar, a esta forma, despejando, esta ecuación, k, entonces, voy a, aplicar una, sencilla, entonces, voy a dividir, a ambos lados, por k, cero, dividido por cada cero, y acá me quedaría, k, más, n de s, sobre, d de s, igual a cero, si pasamos, el n de s, al otro lado, entonces, me quedaría, menos, k, igual a menos, n de s, sobre, d de s, y buscamos, hallar esta expresión, entonces, para hallar este punto de inflexión, eh, se veía entonces, cuando, eh, derivemos esto, con respecto a s, entonces, la derivada de esto, con respecto, a s, entonces, acá, pongámoslo así, menos, n de s, sobre, d de s, y esto, lo igualamos, a cero, la derivada de esto, sería, la derivada de un cociente, y la derivada de un cociente, es la derivada del primero, por la derivada del segundo, menos, la de, ta, 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 entonces, vamos a hacerlo así, entonces, menos, vamos a factorizar este menos, vamos a ponerlo por acá, factor de, la derivada del primero, n de s, por el segundo, d de s, menos, n de s sin derivar, y d de s, derivada, esta ecuación, no habría necesidad de aprendérsela, porque si aplicamos como tal, el siguiente criterio, entonces, este menos, podríamos pasarlo a, a, a dividir este cero, entonces, nos daría exactamente lo mismo, si nos aprendemos, esta ecuación, entonces, n de s, por, d primado, d de s, menos, n de s primado, por, d de s sin derivar, igual a cero, estas dos ecuaciones, son exactamente las mismas, por lo que, pronto, si multiplicamos acá, nos da esto, o si pasamos a dividir esto, nos da esto, entonces, simplemente tenemos que acordarnos, de que, es una ecuación, que resta, a uno derivado, y el otro, sin derivar, y, al contrario, entonces, sería la forma de aprendernos, como hallar los puntos de ruptura, al derivar esto, entonces, tenemos esta forma, y lo que hacemos es reemplazar, bueno, hallar, los valores de s, entonces, acá, hallamos, los valores de s, que se encuentran, en el lgf, entonces, s, nos va a dar por aquí, por aquí, lo que sea, y, esos valores de s, que nos den acá, por decir algo, nos da una ecuación, polinómica, de sexto grado, nos dan seis raíces, seis soluciones de s, pero entonces, solo nos van a valer, como puntos de ruptura, los que tengan, ese s, en, el lg, listo, entonces, por lo tanto, encontraremos, esos valores de s, y recordemos, siempre acá, que, que esta consideración, de derivar, k, con respecto a s, es cuando, eh, k, se hace constante, con respecto a, a esos s, recordemos entonces, que, en este punto, k, es igual a cero, y el va aumentando, y, s va aumentando también, entonces, en ese punto de inflexión, o, en ese máximo, porque ese sería el máximo de, de k, en el que, s se mantiene constante, si, o bueno, s no se mantendrá constante, vamos a llamarlo de otra forma, s igual a, j omega, se mantiene constante, si, o sea, solamente se puede, se mueve la parte, eh, real, no la imaginaria, y en ese momento, en que se mueve la parte, imaginaria, encontramos esta, esta condición, entonces, por eso es importante, de que, hallemos esos valores de s, y que aparte, esas raíces se encuentren, en el, el eje, vamos a ver más adelante, como tal, un, un ejemplo de eso, para, para comenzar a calcular, entonces, vamos con, los puntos de ruptura, ya habíamos dicho, los puntos de cruce, con el eje, imaginaria, y los puntos de, de llegada, o de, convergencia, de, del eje R, al eje R, vamos entonces, con el punto 7, el punto 7, entonces, nos dice, que es el cálculo, de los ángulos, con los cuales, digamos, llegan, bueno, vamos a, a resumir, el cálculo, de los ángulos, de llegada, o partida, entonces, llegan, a los ceros, cierto, un polo, y parten, de los ceros, hacia donde, hacia un, hacia un, cero, entonces, este es ángulo, de partida, de los ceros, y este es ángulo, de partida, de los polos, cero, y polos, vamos a ver, este ejercicio, entonces, vamos a, aplicar el paso 3, entonces, por acá, vemos, cero, luego vemos, dos, luego vemos, tres, entonces, la aplicamos, de esta manera, acá, entonces, que, n, menos, m, dos, menos dos, nos da igual a cero, entonces, nos da, cero número de asíntotas, pero, cuando hallemos nosotros, o sea, esto quiere decir, que no hay, no hay centroide, pero, cuando hallemos nosotros, eh, los puntos en que se abandona, el eje real, en el paso anterior, que era por eso, por eso que les decía, que, el, 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 los ángulos, de, de las asíntotas, no era, no nos determinaban, como tal, desde a donde partía, el, el, el que, ya vemoslo acá, el, ángulos en que se abandonan, en el eje real, se abandonan, o llegan, al eje real, entonces, acá, tenemos la necesidad, de, pasar al, al, al paso anterior, y encontrar, y encontrar, un punto de ruptura, supongamos que el punto de ruptura, estaba acá, entre estos dos, uno de esos dos polos, se irá, hacia este cero, y alguno hacia este cero, pero entonces, quien dice, no, porque no lo hacen derecho, porque lo hacen curvo, porque lo hacen, entonces, cuando hallemos nosotros, el punto de cruce, con el eje imaginario, encontraremos dos puntos, pero entonces, diremos, bueno, acá, listo, parte de esto, con un ángulo de 90 grados, si, pero acá, con que ángulo llegan, si, o que, con que ángulo parte, y todas esas cosas, entonces, que es lo que vamos a hacer, vamos, a, calcular, ese ángulo, con el que parten, y con el que llegan, a los ceros, entonces, como decía yo, llegan a los ceros, entonces, vamos a dibujar acá, un pequeño plano, entonces, este ángulo, con el que llega acá, si, entonces, vamos a, extenderlo, y, tomarlo como un, un teta 1, por ejemplo, teta 1, vamos a borrar esto de acá, teta 1, vamos a plasmar otra vez, este de acá, y habría un, teta 2, o, por este lado, un menos teta 1, si, entonces, si acá me da, por decir algo, 100 grados, acá me dará, menos 100 grados, y acá, de la misma manera, entonces, vamos a, comprobar, eh, que, que esos ángulos, van así, entonces, como les decía, los polos, van de partida, quiere decir que, el ángulo, de partida, de un polo, vamos a poner esta, el ángulo, de partida, así, P mayúscula, grandón, de un polo, entonces, un peso, y, de un polo cualquiera, es igual, a, esto va relacionado, pues, con la condición de ángulo, 180 grados, más o menos, siempre que escribamos, 180 grados, pues, da lo mismo, eh, más, el ángulo, ui, no, 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 el ángulo, solamente no, la sumatoria, de los ángulos, eh, desde, los ceros, hacia, el polo sub i, entonces, imaginémonos esto, como, como lo, lo hacemos para imaginar, entonces, este 180, ya no lo aprendimos, si, y este, ángulo, desde los ceros, hacia los polos, entonces, por ejemplo, para, para este polo, si, o para, cual otro, para este de acá, por ejemplo, no sé, bueno, para este, entonces, el ángulo, desde estos ceros, entonces, el ángulo, con el cual, llegan hacia, hacia, hacia estos, o sea, desde los ceros, desde este cero de acá, hacia este polo, entonces, el ángulo de acá, que me, que me da este, el ángulo hacia acá, por ejemplo, entonces, sería este, ya vemos lo, theta 2, y este de acá, theta 1, si, este ángulo es de acá, y acá, le restamos, el, ángulo, desde los otros polos, hacia, hacia, si, digamos, que sería la, la ecuación, entonces, más o menos 180, esto, menos esto, ¿por qué? entonces, es que me da pereza, explicar, en la condición de ángulo, encontramos nosotros, es igual, entonces, pasamos esto al otro lado, entonces, nos queda, que, esto es igual a, menos 1, este menos 1, nuevamente, entonces, podríamos escribirlo como, 1, en un ángulo de, más o menos 180 grados, ¿cierto? eso quiere decir, que acá, el ángulo, de acá, de N de S, sobre, de S, es igual a, más o menos 180 grados, el polo, entonces, lo encontraremos, en un valor, en el que, podamos nosotros, pasar esto a, 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 ¿cómo le llamaríamos nosotros? bueno, el caso, vamos a hacer esto, este K, como es positivo y real, realmente no aporta nada, al ángulo, y acá vemos, que el ángulo, es determinado por, el ángulo de los ceros, y el ángulo de los polos, ¿sí? entonces, el ángulo de los ceros, menos el ángulo de los polos, entonces, pongámoslo acá, ángulo de los ceros, menos, el ángulo de los polos, es igual a, más o menos 180, queremos entonces, nosotros sacar, el ángulo de un solo, uno solo de esos polos, entonces, por lo tanto, lo que haremos, es el ángulo, de todos los ceros, hacia PI, ¿sí? menos, bueno, si pasamos esto, al otro lado, ¿no? entonces, vamos a dejar un solo polo acá, entonces, el ángulo de otros polos, esto es igual al ángulo de, a menos el ángulo del, P sub i, del polo sub i, menos, el ángulo de los otros polos, es igual a, más o menos 180 grados, el ángulo de los ceros, y pues si dejamos este ángulo de acá, este pasaría a sumar, y este pasaría a restar, listo, sí, entonces, vamos a invertirle, todo, a todo signo, entonces, más, más, menos, este como es más menos, no me interesa, entonces, vamos a dejar el ángulo, del polo sub i, es igual, a, más o menos, 180 grados, más, el ángulo, de los ceros, hacia P sub i, y en este caso, le aumentamos, esa parte, menos, el ángulo de los otros polos, digamos que así sería, como una forma, fácil de aprendernos, esa condición, y lo mismo, si necesitamos sacar el ángulo, de llegar a uno de los ceros, entonces, sería algo, más o menos, parecido, es como una forma de, de, es que tanto de demostrar, no, como una forma de, saber, por qué, pasan, esos signos, de esta manera, y por qué es 180, ¿sí? entonces, ahora sí, el ángulo, de llegar, de, a un cero sub i, si, vamos a ponerlo así, está, estado de l mayúscula, z sub i, entonces, un cero cualquiera, es igual, a más o menos, 180 grados, porque el más o menos, no se inmuta, eso sigue igual, y acá, entonces, lo contrario, más, la sumatoria, del ángulo, desde los polos, polos, hacia, z sub i, menos, el ángulo, menos la sumatoria, del ángulo, desde, otros, ceros, hacia, z sub i, y pongámosla así, como para, para notar eso, de que este viene, de ese denominador, bueno, eso es como tal, la forma en que, eh, podríamos, hallar, el ángulo, de partida, o de llegada, a, a los ceros, si, que era, como tal, este ejemplo, era más propicio, para, calcular este paso 7, como vemos, cada vez, los pasos, que vamos haciendo, son para, eh, casos específicos, eso quiere decir, que todos esos, puntos, o sea, todos los puntos, de pronto, no lo vamos a desarrollar, en la totalidad, de acuerdo a los resultados, que no den, que nos den, eh, por ejemplo, el paso de, de, de hallar las asíntotas, n-m, si esto es igual a cero, no tenemos necesidad, de hallar, ni el centroide, ni esas cosas, eh, de, de los ángulos, de las asíntotas, ni nada de eso, porque como tal, este paso, depende de eso, en cambio, este paso, de pronto, si tocará desarrollarlo, para algunos puntos, para algunos trazos, de pronto, si encontramos, que todos están, sobre el eje real, y ya cumplen las condiciones, por decir algo, que solamente tienen, eh, un cero en el origen, y un polo por acá, entonces, tendrá ese comportamiento, si, entonces, ahí ya no habría necesidad, de hacer nada, de estas cosas, entonces, es como la idea, evaluar, en cada uno de los casos, si se aplican, estos pasos, entonces, ya vamos en el siete, el primero, era entonces, eh, volver la fórmula, eh, o volver la ecuación, característica, de la forma, uno más K, NDS, sobre DS, hago este resumen, porque es importante, que nos los aprendamos, el segundo paso, es entonces, hallar, los ceros, y los polos, y dibujarlos, en un plano, complejo, el primero, el segundo, el tercero, era hallar, eh, ya se me olvidó, hallar, los cruces, con el eje, este solamente era dibujarlo, entonces, dibujemos por aquí, un cero, y una X, acá era hallar, eh, los, el eje R, sobre el eje real, si, entonces, que era la, la regla, de los números impares, entonces, que si era impar, el número de elementos, que se veían, hacia la derecha, entonces, pertenecía, al eje R, el cuarto paso, eh, creo que ese era, hallar, los puntos de corte, con el eje imaginario, entonces, por aquí, el quinto, el quinto, el quinto, en que consistía, ya se me está olvidando, en, 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 ah, no, 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 el cuarto, entonces, era el de las asíntotas, entonces, que, nos decía, con qué ángulo, partían los, los polos, entonces, por decir algo, el de las asíntotas, este, si era el del cruce, con, con el eje imaginario, que era el quinto, el sexto, era entonces, el que decíamos, en qué, punto, eh, se abandona el eje real, si, los puntos, los llamamos, de, ruptura, eh, entonces, acá era puntos, con el eje imaginario, llamémoslo este, con real, entonces, así nos los vamos aprendiendo, eh, ecuación característica, de esta forma, graficar, en el eje, graficar, los polos y los ceros, y pues hallarlos, acá graficamos, sobre el eje real, de acuerdo a esa regla, de ver, eh, elementos, hacia la derecha, eh, este acá, entonces, las asíntotas, luego, los puntos de cruce, con el eje imaginario, y acá, eh, como los, los puntos de ruptura, en el eje real, y por último, este séptimo, que era el cálculo, los ángulos de llegada o partida, si es que el ejercicio lo necesita, eh, bueno, entonces, ese es el resumen, de todos los pasos que necesitamos, para, para hacer este eje, y como tal, el ocho, podríamos nosotros citar un ocho, que sería aplicar, o bueno, eh, utilizar todos estos, esos recursos que hemos tenido, para, eh, trazar el eje, entonces, vamos a hacer como, un resumen, de que, traduce esto, en el paso ocho, entonces, acá tenemos, eh, el ocho, aunque yo lo llamaría, más bien, como un resumen, de, de, de algunas consideraciones, entonces, el primero, es que el número de ramas, es igual al número de raíces, eh, pues que, que tiene el eje R, entonces, como podríamos mirar eso, a ver, como podríamos nosotros, enumerar, el, el número de ramas, aunque yo le llamaría, en vez de, de, raíces, más bien, eh, polos, que eso lo veíamos nosotros, en otros ejercicios, entonces, las raíces, que son polos, que corresponden a N, el grado de, del, del polinomio, de DS, eh, entonces, vamos a identificar ramas, ¿listo? entonces, acá tendríamos una primera rama, podríamos llamarla rama 1, acá, desde este polo, hacia este cero, o hacia el de abajo, no interesa, sería, la rama 2, y acá, desde este, esto polo, hasta este cero, sería la rama, 3, entonces, eso es igual a N, 3, es igual a N, para cuando, existen otras consideraciones, eh, como por ejemplo, que, hay, hay, más polos, y de pronto no hay cerros, y que hay, eh, van hacia asíntotas, entonces, pues, lo mismo, habrán todos, que hay, desconeado en trident, que hay que financiar, pronounceemosPLES, que hay un dato, que hay, donde hay una cerradilla, que hay que acabe, que hay un último�� mountain, pourrait ser un altozahlón, porque hay un entonces, el pen mar, legедo en la jib editorial, que hay un poco más poder y nada. Y, Gracias. Gracias.